hola a todos bienvenidos lo que usted ve allí es un barco pantone y les voy a mostrar en este vídeo parte del proceso que lleva en cuanto a cómo cambiar la plataforma uno empieza desarmando todo por lo general hay muchas partes que están llenas de polvo algunas que son de aluminio y están hay que limpiarla para poderla sacar pero es parte del trabajo usted puede ver en la parte superior de arriba puede ver la plataforma usted lo mejor se pregunte por qué se va a cambiar la plataforma o la madera de este pantón bueno porque uno se para y se hunde eso indica de que la madera tiene mucho tiempo y no importa que también la hayan barnizado que también la haya protegido para todo para la lluvia para el sol con el tiempo eso es pasa y es normal así es que el trabajo mío va a ser desarmar todo lo que saca los asientos para sacar los asientos es bien fácil porque está podrido usted no más lo jala y sale y va a lo mejor queda un pedazo de madera puesto en el piso usted lo después lo va a quitar no te ahí según de eso yo le pongo la mano se hunde y es por eso que vamos a estar cambiando todo siempre que usted vaya a quitar una parte de un barco márquenlo en la pared más o menos en dónde va porque acuérdese que usted va a cambiar toda la madera y la madera está podrida pueda que las marcas que usted le ponga en la madera en la hora de la sacada eso se se borre y usted pueda que en algunas ocasiones usted quiera utilizar parte de la madera como plantilla si se puede si se puede en algunas ocasiones cuando la madera no sale toda deshecha en este caso muchas partes de la madera salieron deshechas y ahí está note los asientos esos como está todo eso se va a estar cambiando yo quité la madera ya limpien la madera que voy a utilizar es esta esta madera se le conoce como a marín marín wood o sea madera madera marina está barnizada ya le puse tres manos de barniz el barniz que yo utilicé ese que ven ahí ahí tiene sillas de patio y en madera de patio y tiene barcos dibujados que puede verlo ahí no sé si se lo puede anotar si no lo nota como de una apertura de pantalla y veas más a fondo de qué se trata eso cuando le puse tres manos de barniz a cada lado ahí se está secando la madera después de eso yo pasé a cortar utilice la cinta métrica para medir la madera es el ancho a 96 pulgadas por 48 pulgadas es el ancho de esta madera y yo empecé a cortar a medida en unas ocasiones yo utilicé el molde viejo porque llevaba unos hoyos y así así fui cortando la madera yo poco a poco poco a poco utilicen la sierra circular porque la mayoría de cortes son derechos ahí puede verlo usted la madera vieja que quite es esa note tiene muchos hoyos parte está deshecha esos hoyos que usted ve en la madera algunos se los hice yo porque no salía el tornillo estaba pegado está oxidado y por más que le intentaba no salía bueno así yo empecé a poner la madera esa madera lleva tornillos especiales todo lo que lleva tiene que ser de acero inoxidable o de aluminio le hice los hoyos en donde van esta es la madera esta madera es cara por lo general el pliego normal de madera vale entre 30 a 40 dólares está el pliego de esta madera vale 160 170 dólares y son órdenes especiales hondí por los eis en los eeuu no tienen esa madera usted la tiene no la tienen en el negocio pero ellos se la ordena así es que si ordenó esa madera esa base que ustedes ven ahí va atornillada por abajo o sea se tiene que poner primero en la madera ya cuando esté en la madera usted viene y atornilla la madera al barco esa base lleva unos tornillos especiales y unas tuercas especiales las tuercas que lleva esa base por abajo llevan un seguro porque llevará ese seguro dirá usted bueno lleva el seguro porque con el movimiento de las olas se puede aflojar y si se afloja imagínese es el asiento del pasajero o el asiento del motorista o la de la tripulación y se mueve se va a ir aflojando una tuerca y con el tiempo se van a ir aflojando todas las demás es por eso que hay un seguro especial los tornillos todo tipo de tornillo tiene que hacer de hacer un oxidable tal y como les mencioné ahí yo ya puse la madera algunos pedazos los puse cruzados porque el ancho no daban y si queda una abertura pequeña en la madera el trabajo suyo es sellar todo eso todo eso allí es donde va el volante va el estéreo a muchas cosas todo eso si usted lo va a desarmar usted tiene que tomar fotografías tomar nota marcar los cables porque acuérdese si usted quitó la base en donde va el volante donde va el tablero del barco usted tiene que ponerlo ahí va una mesa ahí va el motor ahí van unas baterías allí el tanque la gasolina todo eso yo lo removí para remover la batería y el tanque la gasolina no hay pérdida usted simplemente marque los sobraron tres pliegos de madera eso lo voy a estar utilizando en los asientos allí está el barco ya tiene la plataforma pero le faltan muchos detallitos por ejemplo cerrar toda abertura están los asientos no te esos asientos se van a estar haciendo completamente nuevos de madera y tapizándose o sea lleva trabajo lleva trabajo esto vamos a sellar eso esas aberturas que se le ven y lo que vamos a utilizar para sellarla es un líquido especial el líquido es este tipo de ver usted que dice el líquido panel y dice madera foreign eso es para sellar las aberturas en madera y se utiliza mucho en los barcos no te esa abertura que está ahí le vamos a poner en esa abertura vamos a asegurarnos que el líquido penetre ahí vamos a empezar a ponerle todo tornillo que lleva el barco tiene que ser específicamente de aluminio de acero inoxidable no le ponga nada que no sea de aluminio de acero inoxidable porque no va a funcionar ya le puse a toda la abertura ahora yo a plano eso puede romper esto de madera simplemente le va haciendo así asegurándose que de bien sellado todo fácil verdad así le va a hacer usted en todas las aberturas que le hayan quedado porque aunque la madera viene derecha siempre queda un espacio pequeñito que el agua puede entrar y empezar a dañar por dentro o caer abajo de esa plataforma mucho cable y puede agarrar el agua un cable y imagínese el agua teniendo contacto con un cable peligroso peligroso ahí le puse a todas las las aberturas las grietas que habían le puse ese líquido y asegurarme que todo quede bien sellado 100 por ciento bien importante eso después de que hicimos hice eso bueno vamos a lo que la alfombra eso no lleva bajo alfombra de los barcos no llevan bajo alfombra como insolación no llevan estos son los autos que llevan a insolación es el alfombra la alfombra es una verde es especialmente para barcos esa alfombra marina para todo tipo de intemperie es ancho 96 pulgadas si ancho 96 marqué de atrás hacia enfrente cuánto me día lo puse una marca exactamente en la mitad hice lo mismo con la alfombra si usted alcanza a ver la alfombra tiene una marca en medio y el barco la madera tiene una marca en medio de atrás hacia enfrente yo voy poniéndole pegamento a la alfombra poco a poco ahí puede ver que le estoy poniendo pegamento a la alfombra poco a poco y le pongo pegamento a la madera poco a poco y voy pegando lo poco a poco la madera tiene 96 pulgadas de ancho de lado a lado esa plataforma la alfombra tiene 96 pulgadas de ancho de ancho o sea usted tiene que asegurarse que la marca de en medio de la alfombra vaya exactamente sobre la marca de en medio que tiene la madera si tantito se le mueve pueda que le quede muy corto a un lado muy sobrante a otro lado y usted no quiere nada de eso así lo fui pegando yo poco a poco poniéndole pegamento poco a poco bastante pegamento jalando la alfombra hablando la alfombra pegando la jalando la y así lleva trabajo pero es parte de es parte de lo que nosotros hacemos y así yo continúe poniéndole pegamento pegándolo hasta llegar a la parte de enfrente bien estiradito usted tiene kilos jalando lo más que pueda asegurándose que no le queden arrugas que no le queden burbujas de aire todo hoyo que usted le ha hecho la plataforma él sí para si ya sea que lleve un cable usted tiene que hacer este hoyo la alfombra también porque llevan alfombra ok así lo fui pegando yo estos barcos se quedan afuera porque son enormes y yo lo jaló y lo pego lo jaló y lo pegaba y se corta todos los sobrantes se corta ahí lleva unos hoyos la madera y yo tengo que hacer un hoyo lo más pequeño que se puede en la alfombra porque tiene que salir un tubo también tienen que salir unos cables y así poco a poco usted va a ir pegando todo les hemos dado una idea cómo pegue la parte de enfrente después de eso usted va a cortar al ras la alfombra porque lleva una moldura todo alrededor y ahí puede ver usted la pega de la alfombra no lleva mucho mucha ciencia para nada no lleva nada de ciencia nomás es entrarla bien y ahí ya puse la base yo esa base se va a limpiar bien ya se limpió por dentro pero también se va a limpiar bien por fuera el cliente no quiere que a mandarle hacer detalles muy grandes a la baja a esa plataforma la que va a la orilla se le pueden hacer muchas cosas como mandarse a pintar el cliente no quiere eso no más lo que hace uno es la bala bien por dentro lo habla bien por fuera y está la alfombra eso se va a estar limpiando bien al final se aspira porque como estaba en la parte de afuera del negocio le cae polvo le caen muchas cosas pero se limpia bien ahí ya está listo para uno empezar a meter los asientos se meta empezar a meter la base en donde va el volante el tablero todo eso empezar a meter donde van las mesas pero todo eso va a ser despacio cuando ya esté hay que hacer los asientos desde su base a poner espumarlos y ponerle a la tapicería todo eso les he mostrado muy brevemente parte del proceso que lleva en cuanto a cambiar la plataforma a un panchón a un barco panchón no le mostré a detalle porque si lleva trabajo lleva mucho trabajo esto remover todo pero usted hágase a la idea de que usted va a remover todo lo que es la base del barco lo de que va a los lados va a remover los asientos y va a prestarle atención en donde va el volante en donde va el tablero muy detenidamente tumba a tomar fotografías vídeos por si en caso que usted no se recuerde cómo va antes de ustedes armar todo tome un vídeo muy detallado de dónde van los asientos en donde van los respaldos y todo eso después usted empieza a remover la madera poco a poco después usted tiene la madera nueva la barniza la deja que se seque y todo eso y puede utilizar las maderas viejas y es que salieron bien para como molde para cortar las maderas nuevas y de ahí se va el barco y las atornillas con tornillos especiales que no se vayan a oxidar y después usted sella todo lo que es las añadiduras de la madera y ya de último pues usted divide el barco de enfrente hacia atrás mide y divide exactamente en la mitad del barco tira una raya de lado a lado hace lo mismo a lo ancho divide lo ancho te pone una raya en medio de lo ancho y tira una raya de enfrente hacia atrás exactamente en medio del barco como formando una cruz usted mide la alfombra del barco y si tiene por ejemplo digamos un ejemplo tiene 130 pulgadas en que tiene dos veces más que eso 130 pulgadas usted corta la alfombra de 140 le está dando 5 pulgadas de aumento nunca lo corte exactamente a la medida y usted va a dividir la alfombra como en una cruz la mide de lo largo pone una marca en medio y la mide lo ancho y pone una marca en medio de esas marcas tienen que ser una raya completa de lado a lado y esas rayas completas de lado a lado en la alfombra tienen que coincidir con el barco porque si no coinciden debido que la alfombra está exactamente a la medida pueda que le falte o le sobre a un lado y usted no quiere nada de eso así que nos vemos muy pronto un nuevo vídeo hasta luego chao